Vamos a hablar de una pequeña guerrera que le está dando batalla con un corazón que necesita urgente de un trasplante. Es Nayara, de seis añitos. Hace días nosotros ya le contábamos su historia y ahora queremos establecer un contacto con la mamá para saber su evolución y también hablarnos un poquito del corazón artificial. Es vital realmente saber un poco más de Nayara, movilizarnos principalmente y poder ayudar a esta chiquita. La mami Rocío está con nosotros, ¿verdad? Así es que ya tomamos contacto con ella. Rocío García, buen día. Amalia y Marcelo te saludan. Antes que nada, felicidades a vos, a tu campeona, por esta lucha. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias. Y también gracias por el espacio que nos están brindando. Bueno, Rocío, ¿cómo estamos avanzando con el corazón artificial? ¿Qué es lo que falta a partir de ahora? Que esté llegando en horas nada más. Sería este día, lunes, a más tardar en la madrugada del martes. Dice que está llegando acá en Paraguay el avión que tiene el insumo para mi nena. Se te ve con una cara de felicidad, desbordar realmente esto, Rocío. Y es una situación que imagino esperaron hace tiempo. Para que la gente sepa y se adentre, ¿el corazón de dónde está viniendo? ¿Cuánto tiempo tardaron en gestionar? El corazón artificial está viniendo de Alemania y mi papá y mi marido se fueron el día lunes pasado al ministerio para saber un poco más de la situación en la situación en el que se encontraba en ese día. Y ese día se logró concretar. Y ese día nos dieron, nos pusieron días de cinco a ocho días para que llegue ese insumo. Y tal cual, Dios mediante, está llegando hoy o en el transcurso de la madrugada de mañana a martes. Bueno, Rocío, ¿qué nos podés contar acerca de Nayara? ¿Ella está consciente o la tienen sedada? ¿La pudiste ver en las últimas horas? O sea, es que es impresionante cómo ella se aferra a la vida. En su estado crítico, ella está consciente. Ella, en su estado crítico, está dando todo lo mejor de ella para poder seguir luchando por su vida, porque está luchando. Y es, sinceramente, es una guerrera. Hasta ahora, porque ya van a ser quince días de aquella noticia que nos estaban dando la doctora, que solamente quince días le daban de vida. Y hasta ahora, gracias a Dios, mi nena, está, viéndote puedo decir que está, pero está ahí, está aguantando. Y Dios quiera que llegue lo antes posible ese insumo para que pueda ella, gracias a Dios, hay una posibilidad de seguir manteniéndole comida y es con este aparato. Y por eso es que me emociona, porque ya están, están en horas nada más de que llegue ese insumo. Ahora, Rocío, todos estamos muy emocionados realmente contigo. ¿La parte operativa cómo funciona? ¿Llega a ese corazón artificial? ¿Va directamente a la Costañú? ¿Cuál es ese operativo que viene después? Llega al aeropuerto silviopetirosis y de ahí tienen indicaciones de que eso se libere lo más rápido posible y pueda ser transportado ya rápidamente acá hasta el hospital de la Costañú. ¿Cuántos hijos tenés? Y está previsto para el día miércoles esa cirugía, Dios mediante. Bien, bien, Rocío. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos nenas. Ella es la mayor y tengo otra nena de cuatro años. ¿Y cuántas veces al día ahora le estás viendo a Nayara? Gracias a Dios estoy yo con ella. Tenemos la posibilidad de papá y mamá estar con ella. Te hago esa consulta, Rocío, porque es tan importante esa contención que mamá o papá nos puedan dar en un momento así. Y yo creo que esa fortaleza que vos le estás transmitiendo a tu hija es lo que hace que ella siga también con vida. Así que te invitamos a que sigas transmitiendo eso, a que te aferres a la fe, porque hay muchísimas experiencias familiares. Yo soy parte de una de ellas, de que los trasplantes de corazón se dan y de que funcionan y de que le dan larga vida a los pacientes. Exactamente. Y me suma ese mensaje, Rocío, desearte muchísima suerte para vos, para tu nena. Una consultita breve ya que estamos sobre tiempo. Esta es una solución parche, por decirlo, porque seguimos esperando el trasplante de corazón final. Esto solamente es para seguir esperando. No es una solución, pero como digo, es una posibilidad de seguir manteniéndole aún con vida mientras llegue ese ángel donante. Y a esos papás me quiero dirigir que, por favor, de corazón les pido que no se nieguen como lo vienen haciendo hace tiempo, ya como ocho, nueve veces ya se negaron lastimosamente en todo este tiempo que estamos esperando. Y que pueda llegar muy pronto ese corazón, que puedan aceptar. Yo lamento mucho, yo no quiero estar y ha de doler tanto estar en esa situación de estar pidiéndole a un ser querido. Pero ante esa muerte cerebral irreversible que están pasando con un familiar, que puedan darle una posibilidad de vida a mi hija, si ese corazón sigue latiendo, que puedan decirle sí a mi hija. Porque, como le digo, mi hija se está aferrando a la vida y ella quiere seguir viviendo. Rocío, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y que muy pronto lata ese corazón nuevo en el corazón de Nayara. Gracias.